La Comisión de Medio Ambiente comenzó a debatir el proyecto de ley que prohíbe el uso de los dispositivos de calefacción domiciliaria que emplean leña como combustible en lugares declarados como zonas saturadas o latentes de conformidad a la legislación ambiental. El texto prohíbe en zonas declaradas como saturadas o latentes de conformidad a la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente la utilización de leña para efectos de calefacción de viviendas. Por consiguiente, queda prohibido el uso de calderas de calefacción de uso domiciliario y calefactores que utilicen o puedan utilizar leña. La moción agrega que quedarán exceptuados de esta prohibición aquellos bienes raíces no agrícolas destinados a la habitación cuyo avalúo fiscal no supere el monto de exención habitacional. En este sentido, subraya que el cumplimiento de la norma será fiscalizado y sancionado por la Autoridad Medio Ambiental en conjunto con la Autoridad Sanitaria de conformidad a las disposiciones de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, el Código Sanitario y sus respectivos reglamentos. El grupo parlamentario planteó la importancia de avanzar en el proyecto considerando una eventual relación entre la contaminación ambiental y la propagación del COVID-19, por lo que se requiere una respuesta a cómo la contaminación afecta o puede afectar la difusión de la enfermedad. Por su parte, el profesor de la Universidad de Santiago Luis Díaz indicó, entre otros aspectos, que se trata de un proyecto positivo, sin perjuicio de creer que debiese otorgarse un subsidio para familias vulnerables que ocupan la leña como calefacción para adquirir sistemas eléctricos en su reemplazo, sobre todo mientras dure el COVID-19 con una tarifa eléctrica cero. ¡Gracias!